En general, el problema es que justamente la desprotección viene porque esto acontece mayoritariamente en entornos familiares donde, digamos, al niño le es difícil pedir ayuda. Entonces, acá es donde viene la importancia de ser conscientes de que formamos todos un sistema de protección integral. Como ustedes saben, somos corresponsables las familias, el Estado y la sociedad. Entonces, así como el Estado debe garantizar una protección, las familias, los vecinos y demás ante una situación en donde hayan tomado conocimiento de que hay un maltrato, un abuso, sea sexual, emocional, físico, deben realizar la denuncia. Por tomar conocimiento, se debe, digo, hablo en términos, digamos, cómo protegemos a ese niño, ¿no?, adolescente. Entonces, por un lado, la denuncia. En la denuncia, no, por ley, digamos, no se puede decir quién denuncia ni qué es lo que denuncia, pero debe ser denunciado. También, recordar que existe la línea 102, que es para niños, niñas y adolescentes, por supuesto, también pueden llamar adultos, donde pueden consultar. En esta provincia, recientemente, se han estado capacitando. La oficina ha hecho un reclamo en su momento porque todavía no estaba en la provincia la línea. Hoy la línea está. Entonces, es importante saber qué hacer, ¿no? No es por redes sociales, ¿sí? Hay que preservar, es muy importante el preservar el entorno, al niño y demás. Esto es importante hacerlo en la comisaría de la mujer, ¿sí? Hay comisaría de la mujer zona norte, comisaría de zona sur de la mujer, realizar la denuncia. Bien, Valeria, vos hablabas de la importancia de también trabajar en red, ¿no?, como sociedad, como vecinos, desde el Estado. ¿Qué importante es entonces la ESI, ¿no?, al interior de las escuelas, donde los chicos tal vez puedan tener el espacio, la confianza suficiente como para poder contar esto que puede estar sucediendo en el interior, digamos, de la familia. Exacto. La ESI es un factor protector enorme. La escuela, o sea, es importante que desarrollemos lo que llamamos factores protectores. Estos, digamos, la infraestructura pública del Estado, o sea, en este Comodoro, por ejemplo, un centro de promoción y desarrollo, el centro de salud, la escuela. La ESI en sí misma es fundamental porque una de las cuestiones estructurales que aborda la ESI es los vínculos, las relaciones de cuidado, cómo nos cuidamos, qué aceptamos, qué no aceptamos, cuál es el límite. Entonces, la ESI es fundamental. Lleva muchos años en Argentina y la realidad es que no se está implementando como debería. Entonces, las escuelas es fundamental que desarrollen la ESI. Pero además, los factores protectores tienen que ver con actividades donde los niños puedan participar, expresarse, el juego, el deporte, la participación en actividades dentro de la comunidad. De nuevo, insisto, toda la infraestructura comunitaria que pueda poner a disposición el Estado son espacios que son factores de protección para niñas, niños y adolescentes. Y cualquier persona, no tiene que ser un funcionario, cualquier persona que tome conocimiento debe realizar la denuncia. ¿Qué implica hacer la denuncia? Se disparan como dos canales, dos vías de tiempo. Pero voy a ser muy breve, que es la vía penal y la vía civil o de familia. En la penal, por un lado, hay una fiscalía que va a hacer una investigación, hay un servicio de atención a la víctima en la que se puede asesorar, hay psicólogos, abogados. Y por otro lado, en la vía familiar se le da intervención al órgano de aplicación, servicio de protección de derechos, eventualmente asesoría de familia. Entonces, ahí, digamos, se despierta lo que se dice, se despierta el sistema de protección, el formal, ¿sí? Pero además, todos como ciudadanos, como familias, tenemos un rol también. No es solo el otro, el Estado, la justicia. Las familias o un referente afectivo son fundamentales, o un vecino, un amigo, digamos. Valeria, te consulto por el sistema de salud. ¿Cómo está en condiciones, si es que está en condiciones, para dar respuesta y sumarse a esta cadena de factores que vos mencionabas? Porque tal vez hay situaciones donde llegan a un ámbito de salud y ahí, ¿qué trabajo se hace y cómo se contiene las distintas situaciones? No sé si vos tenés información de cómo está actuando el ámbito de la salud para avanzar en la protección de nuestros niños en casos similares. A ver, en términos generales, y hemos sacado documentos junto con el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, faltan recursos humanos. Bueno, ese es un gran... Faltan recursos humanos. Hay, por ejemplo, el CESIA, que aborda situaciones de abuso en adolescentes. Un equipo realmente es muy formado, pero voy a decir explícitamente, necesitamos recursos humanos. Sí, esto le cabe a la provincia y al municipio, pero particularmente, digamos, necesitamos que todas las instancias de salud, se necesitan psicopedagogos, se necesitan psiquiatras infantiles, recordemos que no hay en la ciudad, hay un viajero, digamos, todo lo que es salud, y cuando hablamos de salud, es salud integral, ¿no? Hablamos de la salud integral como un bienestar, ¿sí? Es algo más amplio. Necesitamos más recursos humanos. Hay equipos muy interesantes, está el dispositivo Infantos Juvenil del Hospital Regional, donde hay psicólogos, trabajadores sociales, es muy interesante la propuesta, pero se requieren más recursos humanos. Valeria, ¿este contexto de pandemia ha agravado estas situaciones que hoy son tapa en los diarios de nuestro país? A ver, la condición de aislamiento es un factor de riesgo. Entonces, estuvimos en aislamiento, imagínense, los abusos suceden en su mayoría en entornos familiares, con personas que son afectivamente ligadas, recordemos que hablamos de abuso sexual, cuando los niños son utilizados con fines sexuales, cuando están al cuidado de alguien, digamos, en general, hay una relación de afectividad, no es posible que haya un consentimiento porque no tienen un desarrollo cognitivo y de madurez. Entonces, imagínense que están dentro de un entorno de cuidado, entonces es muy difícil pedir ayuda. Insisto, la línea 112 es importante, la denuncia de cualquiera que tome conocimiento es sumamente relevante. Sí, es un factor, el aislamiento, la pandemia lo que tuvo fue un factor de aislamiento importante y eso claramente condiciona y afecta a la protección de los niños. Valeria, vos mencionabas esto de los factores, ¿cómo se llama la descripción? Los factores de protección. Sí, pero de protección, exacto. ¿Cómo hacer para que estos factores de protección sean una cadena invisible que se multiplique? Porque hay casos nacionales donde hubieron indicios e incluso vecinos alertaron, hicieron algún tipo de declaración, algún tipo de indicativo respecto a una situación. Y sin embargo, no hubo alguien que tomara la situación y le diera trascendencia. ¿Cómo hacer para que estos factores realmente estén en un nivel de atención mucho más aguda y poder detectar a tiempo estos casos? Bueno, primero los canales adecuados, no las redes sociales. No las redes sociales. Entiendo que las redes sociales visibilizan, pero para despertar, lo que se llama despertar, o para que intervenga el sistema de protección, es importante que se haga la denuncia. O que llamen al 102. Eso como primer punto. Cuando el sistema no responde adecuadamente, esto me voy a referir a Comodoro Rivadavia, cuando esto se hizo y el sistema no está dando respuesta, la Oficina de Derechos y Garantías de Niñez, Adolescencia y Familia, que en este caso represento hoy acá, interviene ante la falta de respuesta del Estado. Entonces, si ante una denuncia no hay respuesta, pueden acudir a la Oficina de Derechos y Garantías. Eso muy puntualmente. ¿Dónde se encuentra la Oficina de Derechos y Garantías y cuál es el teléfono de contacto? Sí, hay teléfonos fijos. El teléfono de contacto por WhatsApp es el 408-7330. Estamos en Rivadavia 474 y lo ideal es pedir un turno, llamar y pedir un turno para poder generar el entorno adecuado de la entrevista. ¿Ustedes como organización tienen la potestad de intervenir de oficio en alguna situación y poder activar algún tipo de mecanismo? ¿Eso está vigente en el trabajo de ustedes? Desconozco cómo funciona. Sí, de hecho, en la vulneración del derecho a la educación, esta oficina intervino. Si bien tuvimos diálogo con padres, la oficina intervino. Diálogo y instancias de pedidos de padres y demás, la oficina intervino. Nosotros no tenemos representación legal a nivel individual. Para eso está, recordemos los organismos a los que deben acudir. O sea, está la defensa pública, la asesoría de familia. Pero nosotros intervenimos ante la falta de respuesta. Alguien puede venir a decirnos, miren, yo hice la denuncia, hice este camino y no me han dado una respuesta. Entonces nosotros instamos o nos ponemos en contacto con los organismos de protección. En términos generales yo quiero decir algo. Es pedirle al gobernador de la provincia y en general también al estado local, pero sobre todo al gobernador, que prioricen las infancias. Priorizar las infancias implica que estén los recursos humanos necesarios en cada uno de los ámbitos del sistema de protección integral. Entonces necesitamos que a nivel salud estén en los hospitales, a nivel local, en los centros de promoción y desarrollo, porque esto se hace con equipos de recursos humanos especializados y con la decisión de priorizar las infancias. Esto se empieza por un presupuesto. Bien. Valeria, cada vez que intervino la oficina, ¿qué nivel de respuesta han obtenido en el sistema en general? La verdad es que hacemos seguimientos y se han impulsado situaciones, pero por ejemplo en el caso, voy a hablar a nivel de educación, hemos tenido respuestas y en términos generales hemos tenido respuestas puntuales. A nivel de educación, debo decir que no estamos viendo el nivel de respuesta esperado. ¡Gracias! ¡Gracias!